Era una carrera extenuante. Luther iba cómodamente en segundo lugar con McGregor en la delantera. Pronto se adelantaría, pero de la nada. Tomblin decidió pasarlo. Y ahí, Ollie hizo su jugada. ¡Increíble! Ollie el avestruz está ahora en tercer lugar y ni siquiera tiene bicicleta. Los comentaristas minimizaron las posibilidades de Ollie al no tener una bicicleta, pero olvidaron dos cosas. En primer lugar, que los avestruces pueden alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Y en segundo lugar, que Ollie no conoce el significado de la expresión no se puede. Es verdad, Ollie es un avestruz y los avestruces no saben el significado de ninguna palabra. Ollie se mantiene con confianza en la tercera posición. Veremos más tarde si Ollie es capaz de mantener ese ritmo. Sí, muchas aves vuelan hacia el sur para el invierno. Pero las aves que tienen miedo de volar, bueno, simplemente caminan. Solo que les lleva más tiempo llegar. Puede que no sepa por qué este pavo cruzó la carretera, pero sí sé que cuando lo hizo, el tipo de la moto no le cedió el paso. Y al pavo eso no le gustó para nada. Oye, amigo, no le des patadas al pavo, pavo. No vas a querer estar al final del camino de un pavo furioso. Lo sabía, lo sabía. Sabía que Goldie no escribía esas reseñas del estanque ella sola. Quiero decir, es un pato. Los patos no saben escribir. Miren a Ollie. Consiguió preocuparlos. Y ni siquiera parece estar cansada mientras entran en la recta final. Creo que llegará a la meta. Lo comprobaremos más adelante. Nada mejor que un tentempié a orillas del mar. Pero entonces llega la tragedia. Sí, fue un pez volador y una papa saltarina. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, así está hoy. ¡Ay! ¡Diablos! ¡Me mordió! Ollie está acelerando. Podría llegar a la meta. Podría lograrlo. Podría ganar. ¿Ollie? ¡Ollie! ¿A dónde vas? Bueno, a veces no tienes que ganar para ser un ganador. A veces basta con saber que puedes hacerlo. Y eso fue más que suficiente para Ollie. No puede apartar los ojos de ese gallo. Pero debería. ¡Ataque de focas! Tranquila, tranquila. Solo hay una cosa que haría esto más adorable. Y eso sería que tres gatitos más pudieran unirse a la persecución. Ah, sí. Ahora se ve mejor. ¡Baxter! ¡No! No es un perro pastor. Es un perro vaquero. Mantener a los pájaros alicados de su pastura es trabajo de tiempo completo. Especialmente con una bandada tan obstinada. Si al principio no lo consigues, asústalos una y otra vez. Sal está afuera de nuevo. Todos a ayudar. ¡Vayan! ¡Vayan por ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vayan por ahí! ¡Atrápémoslo! ¡Atrápalo, Max! ¡Max! ¡Chicos! ¡Atrápelo! ¡Jane! ¡Que no escape! ¡Vamos! Saben, por su aspecto. Por ahí. Sal no debería ser tan difícil de atrapar. Las gallinas son como las personas. La mayoría son agradables y cariñosas. ¡Ay, cielo, no! Y otras son lisa y llanamente malas. ¿Por qué eres tan mala? Parece que esos ciervos perdidos saben que el patio de los Thompson es el camino más rápido para volver al bosque. Especialmente cuando Betsy les pisa los talones. Los ciervos se preocupan por Betsy. Pero no Betsy. Betsy es lenta. Nunca nos alcanzará.